Sábado 5 de marzo, 2016, los hermanos Rojas y la raza que radica en la Unión Americana, se enorgullecen en presentar, otro de sus Jaripeos Bailes, de primerísimo nivel. Y el socharro, el ranchero, del Ojo de Agua Seco, municipio de Río Verde, San Luis Potosí, abriendo la temporada de Jaripeos 2016, presenta por primera vez un cartel de 48 montas especiales, estilo ranchero, estilo tierra caliente, y estilo San Luis Potosí. Se presentan en una gran competencia, la primer copa de estrellas, el Jaripeo Potosino, llegan desde la una de la tarde, las doce poderosas ganaderías del estado Potosino, presentándose, pura lumbre, puro fuego, rancholos Mendoza, el Molino Colorado, la palmita de Tano Resendiz, el Capulín de Enrique Arguello, rancholos Buendía de Jaime Buendía, Rancho La Santa Cruz de los Hermanos Morales, Rancho Alegre de Chayo Baena, Rancho El Trébol de los Hermanos Zabala Torres, Rancho Las Dos Cruces de los Hermanos Díaz, del Paso de Guadalupe, San José de Gallinas, y por primera vez, llegan los corazos de Humberto Bárcenas, Rancho La Niña Blanca. Y como cada año, llega nuevamente, diez de sus mejores máquinas de reparo, la poderosa de Rancho La Cuesta de Pepe Vega. Para la gran competencia, por la Copa de las Estrellas, se han seleccionado, diez de los mejores jinetes que tiene San Luis Potosí, que aceptaron el reto, para buscar la supremacía. ¡Montando vos toros cada jinete! ¡Llegan! Emilcio Basoria, del Tanque de San Juan, pagado por Richard Nava, de San Sebastián. Paco Suárez, de Zaragoza, pagado por Los Ibarra, de San José de las Flores. Horacio Torres, de San Sebastián, pagado por Carlos Mendoza, de San Martín. Ontario González, de Pastora, pagado por Miguelillo Cárdenas, de San José de Magalitos. Víctor Herrera, del Fuerte, pagado por Noé Torres, del Caracol. Juan Reyes, de la Huasteca, pagado por Isaí Fortuna, del Duro, Ciudad del Maíz. Martín Segura, de San Felipe, pagado por los hermanos Pérez, del Tanquito de Fanta. Luni Robles, de Santa Isabel, pagado por Leonardo Padilla, de Santa Isabel. Eduardo González, de Pastora, pagado por Miguelillo Cárdenas, de San José de Magalitos. Y el actual campeón, Gustavo Gómez, de La Libertad, pagado por Luis Miguel Turrubiartes, de Santa Isabel. Para estos cinestes se han seleccionado, los 20 palazos sacados de los corrales. Serán sorteados al centro del ruedo. Llegan, 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 llegan. De Rancho los Mendoza, el Remington y el Laredo. De Rancho el Trébol, el Torvo y el Marandrín. De Rancho la Santa Cruz, el Azteca, el Ejiratario y el Comande. De Rancho Alegre, el Coronel, el Capricho y el Tesoro. De Rancho las Dos Cruces, el Golden Boy, el Águila Real y el Toro Campeón, el Presidente. De Rancho la Niña Blanca, el Alacrán, el Consentido de la Muerte. San José de Gallinas, el Aventurero y el Espanto. Y de Rancho la Cuesta, el Cubano, el Jaguar y el Sexto Sentido. Se estará premiando los tres primeros lugares. Primer lugar, la Copa de las Estrellas patrocinada por Chuy Castillo de la Joya de Luna. Doscientos dólares pagados por Gilberto Arguello del Capulín. Segundo lugar, ciento cincuenta dólares pagados por los cuatro de la Reformita. Tercer lugar, cien dolaritos. Y para ustedes ganaderos, también tenemos tres lugares para los mejores toros de competencia. Primer lugar, la Copa y mil quinientos pesos. Segundo lugar, mil pesos. Y tercer lugar, quinientos pesitos. Y un veinticuatro de Chévez pagados por los concreteros del Norcarolina. Y eso no es todo, raza Javi Pellera. Porque el evento así lo amerita. Tenemos un paquete de montas estilo tierra caliente y estilo ranchero. Al estilo ranchero llega la cuadrilla de Arturo Castilleja de Villa Hidalgo. En el juguete caro de Rancho Las Dos Cruces. Pagada por Arturo Juárez del Rincón del Refugio. Javier Alvarado en el Gilguero de los Buendía. Pagado por Tongo Bamba del Paraíso. Omar Castilleja en el zorrito de los Buendía. Pagado por Alex Reina de la Independencia. Marcos Alvarado en el desprecio de los Buendía. Pagado por Eduardo Escalante de Labor de San Diego. Y Julio Juárez en el Gabilán de los Buendía. Y para darle emoción a este magno evento. Y porque la raza lo pidió. Llegan por primera vez del Ojo de Agua Seco. La cuadrilla de los Andariegos del Naranjo. Montando estilo tierra caliente. En una gran revancha contra los Toros Internacionales. De Rancho El Trebo. Llegan Matías Ontiveros en el Perro Aguayo. Pagado por los Cuatro de la Reformita. El Pistolero en el Juguete. Pagado por Gustavo Guerrero de la Mesa del Salto. El Niño en el Rey de los Cielos. Pagado por Abranza Marrón del Pescadito. El Ratón en el Fusil. Pagado por Promociones González del Aguacate. Mauron Tiberos en el Gladiador. Pagado por Armando Torres de Huascabá. Y para dar el cerro jazo final. Al super evento se presentan. Dieciocho montas de primer nivel. Con puro jinete perrón. Ricardo Torres de Pastora en el Ranger de la Cuesta. Pagado por César Agondis del Charco. Eliseo Don Juan del Jabalí. En el Pócar de Gallinas. Pagado por Adán Don Juan del Jabalí. Junior Sánchez de la Laborcilla en el Diamante del Capulín. Pagado por Walterio Sánchez de la Laborcilla. Elias Arrojas del Ojo de Agua en el Inquieto del Capulín. Fui Castillo de la Joya en el Español del Molino Colgado. Pagado por Elizabeth Ochoa de North Carolina. Sergio Moreno del Paso Real en el Magnífico de la Cuesta. Pagado por Junior Guemara del Paso Real. Rodrigo García de la Gavia en el Aguilillo de la Palmita. Pagado por Juan Martínez de la Laborcilla. Javier Juárez de Ciudad Fernández en el Alma Negra de Gallinas. Pagada por Leobardo Salazar del Ojo de Aguaseco. Hermín Medina de San Marto en el Cóldor del Molino. Pagado por Ángel Chavarría de Ligerón. Clemente Gallegos de la Huasteca. En el Espartano de los Dos Cuses. Pagado por Tony Colunga de Miguel Hidalgo. Martín Vázquez de Progreso en el Regalo Caro de la Cuesta. Pagado por Carlos Morales de Catarina. Hugo Chavarría del Charco en el Malboro Boy de la Cuesta. Pagado por los Rancheros de Alabama. Víctor García de San Isidro en el Virus de la Cuesta. Pagado por Luna Mari de Zapote. Alfredo Suárez de Zaragoza en el Red Bull de la Cuesta. Pagado por Miguel Don Juan del Fuerte. Juan Lupe Colunga de la Presa en el Martillo Tejano de la Cuesta. Pagado por Rancho Alerle Chayo Maena. Y el jinete Sensación. El Tilly González en el Mexicano de Rancho el Macho Viejo. Pagado por Fermín Rojas de los Jodiaguaseco. Quien va a faltar los jinetes Orgullo de los Jodiaguaseco. Pedro Padrón en el Unicornio de los Buendía. Pagado por José Neri del Jabalí. Y el buen Jorge Rojas en el Hijo de la Muerte de Rancho la Niña Blanca. Pagado por Juan y David García de Santa Rita. El puertero es Esteban Hernández. Pagado por Raúl Álvarez de Apotónico. Los jueces Raimundo Torres y Armando Martínez. Y para animar este super evento. Llegan un pócar de haces en la animación. El vaquero Davey pagado por los rancheros de Alabama. El teniente pagado por Promociones Unidos del Paso de Guadalupe. Y por primera vez el Andaniego Herrera. Sin faltar la voz de los jaripeos. El Vampis de San Luis pagado por Hierbas del Ojo de Agua. La cerveza modelo estará presente. Para su seguridad habrá estricta vigilancia. La entrada para este super evento es de ochenta pesitos. Con derecho a una cerveza. Y por la noche grandioso baile en la cancha del lugar. Se presentan por primera vez al estilo potosino. Los Caciques de San Luis. Le tendieron la emboscada en Quiquicheo, Michoacán. A los hermanos Hernández. Alta bien particular. Alternando los grillos de San Luis. No lo olviden. Las cites para el sábado cinco de marzo del dos mil dieciséis. En el Ojo de Agua Seco. Esta es una invitación de los hermanos Rojas. Y toda la raza que hace posible este evento. Allá nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!